Desde ahí arriba. Hemos venido hasta ahí. Y ahora vamos hasta ahí. Lo único que teníamos planeado de este viaje era la ruta y alguna de las paradas. Se ha sido nueve horas como diciendo, estamos en Lisboa. Las tres primeras noches las pasamos en un hostel en Lisboa. Y nuestro primer día en Lisboa decidimos viajear muchísimo. Y Lisboa es una ciudad para pasear mirando las pasadas porque te puedes encontrar pequeños tesoros escondidos. ¡Qué bonito el pedo! Estamos llegando hasta el puente del 25 de abril y menuda caminata que nos estamos pegando para llegar. Hemos atraído el subterráneo y es súper bonito. Tiene un montón de arte urbano pero está súper bien. Hemos tenido que parar para coger un mapa de Portugal porque nos estamos perdiendo. Esto es la boca de Lisboa. Es muy bonito el lugar. Hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí y mola mucho. Yo no sé si merece la pena algo en Sintra pero lo hemos intentado otra vez. Hemos llegado a Sintra y no había manera de aparcar el coche en ningún lado. O sea, eso era una locura. Si vais a Sintra alguna vez, autobús o tren. Hemos llegado a Península que no es para nada lo que me imaginaba pero bueno, tiene unas vistas bonitas. Es una pequeña península que está en la costa de Portugal. No es para nada lo que yo esperaba. Increíble, súper bonita. Estamos ya en Oporto. Esta es la Iglesia dos Carmelitas y tiene una fachada muy bonita y muy curiosa. Y justo adelante tenemos la Universidad de Oporto. Acabamos de salir del Museo de la Actuografía y está muy bien. Era una antigua cárcel y te cuenta toda la historia. La Torre de los Clérigos. La Francesiña es el plato típico de Oporto, pero no es apto para vegetarianos. Algo imprescindible para hacer en Oporto es ir al Farol de Felgueiras para ver el atardecer. Eso sí, no os olvidéis una chaqueta. Por supuesto se puede ir en coche, pero ya que estábamos en Oporto decidimos coger ese tranvía tan antiguo con ese conductor tan simpático. Hemos llegado a Galicia. Estamos en Santiago de Compostela, que no había estado yo nunca. Hemos llegado a Riva de Sella, que está en Asturias. Las carreteras por aquí ya están rodeadas de verde y eso me encanta. Yo creo que esta es una de las cosas que más me gusta en el norte y una de las cosas que más he echado de menos siempre cuando he vivido en Madrid. Y esto es Berria. La playa es impresionante. Increíble. Merece la pena. Me he enamorado de este sitio. Bem-punt diplomático. Mm más lrates. Mireles en Aleluya.